Se llama posición metida Quiero llover, derretir de los huesos Incendiar los reflejos, ser todo lo que ves Tocar los momentos, callar un nuevo intento Del beso hasta los pies Y así por las ramas al cielo Moverse el compás de los cuentos Y al menos parir la emoción Dime si es mejor no decir nada La magia atraviesa las ganas Se vuelven todas de papel Me estoy deteniendo un momento Tus ojos vienen con el viento Quiero caer, endulzarme la sangre Afinar mis brebajes, maullar de amanecer La voz de las cenizas Enciende ya mi risa Colgar la pared Morir como pájaro en vuelo Colgarme las alas de nuevo No dejarse llevar por el sol Dime si es mejor no decir nada La magia atraviesa las ganas Se vuelven todas de papel No, estoy deteniendo un momento Tus ojos vienen con el viento A volver mi tiempo al revés Darte lo que doy Hacer dos la voces Solo lo que siempre soy Más que una canción Una invitación Un descenso Del sesgo a la ilusión Con esa canción y todo No lo conseguí Se fue igual No aceptó la invitación Y quedó la canción Para el rayos Se llama esta O que me parte un rayo También la hice Cuando en Chile se escogió Un presidente de derecha Y como además educadora Que soy en otro aspecto de mi vida Bueno, en el aspecto todo En realidad Todo el rato Pero Me decepcioné un poco Como cuando uno trabaja con la gente Y tú te comprometes con la gente Se entrega y te ilusiona Y de repente Como que te das cuenta Que la cosa no fue a ningún lado Así como que chucha No conseguimos La gente lo está entendiendo Y como que Bueno, es así como que no En realidad ya Si quieren ahí Que hagan lo que quieran Así yo Como que sufrí un proceso Así De desencanto Por suerte La cosa fue súper rápida Y en febrero En Magallanes Ya estaba parado Completo Porque ya la cosa No se alcanzaron a dar En realidad Estos tipos son muy descarados Así que como que Igual se está haciendo La piega En función de que la gente Se está dando vuelta rápido Que es de La elección Que fue una elección Y además La estrené el día Que fue el terremoto En esta zona Y estábamos en un evento En un galpón Yo recuerdo Y llega mi amiga La que estaba organizando Y me dice ¡Tamaria! ¡Tú subes ahora! Así Ya Y como que Y tienes que decir Que la gente que está acá Llame a su familiar En el norte Porque hubo un terremoto La zona estábamos Carreteando Así como que Y yo subí Y ya Y les digo Ya Hubo un terremoto Norte Así como Intenten llamar A la gente Que tiene familiares Inclusive yo no le presté Mucha importancia Como que ya lo dijimos Y todos como ¡Oh chuta! Ya Y ahí me empieza a llegar Mi mamá Me llamó a mi mamá Como a las 6 de la mañana Así Mi familia es de Cauquenes Del Maule Y tengo que fui en Constitución Igual Y ahí me empieza a hablar De las dimensiones Que había sido esto Claro Y todo ahí Y de algún modo La canción Que el comienzo De la cantar La primera vez También tiene algo Que ver con eso Que surge Como en la gente Anticatástrofe Como esa La sensación De insignificancia Que no es malo Sino que es asumir Que somos Una parte más De todo esto Gigante O la energía Que está alrededor Y dejar de creerlos Tan omnipotentes Como ser humano Acaso hemos perdido la locura Cronometramos la sangre Cronometramos la sangre al corazón Vivimos aferrados Vivimos aferrados a la cuna Mientras se convierte el mundo en ilusión ¿Por qué mirar? ¿Por qué mirar a través del espejo del rey? Tenemos dos ojos ¿Por qué esperar a que nos parta un rayo? Que el pensamiento Que el pensamiento no muera en la boca Que las guirnalas no abogen tu voz Salgamos todos a correr por los techos Y a pintar las ventanas De los clones de Dios Que los gigantes no aplasten tu huerto Que no se entullan los huesos al sol Hay que bajar los perdaños del ego Y acostarse en la tierra De tu hermano mayor No, 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 no... No, no, no... Acaso la ignorancia tiene cura No es una peste fácil de corromper, la rabia de los hombres desmaduras Solo nos falta crear y creer, porque escuchar las canciones del disco del rey Tenemos burriones, por qué esperar que nos parta un rayo Que el pensamiento no muera en la boca, que las guirnatas no ahoguen todos Salgamos todos a correr por los techos y a pintar las ventanas de los crones de Dios Que los gigantes no aplasten tu huerto, que no se tuya los huesos al sol Hay que bajar los pendaños del ego y acostarse en la tierra de tu hermano mayor No, 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 no ¿Por qué esperar a que nos parta un rayo?